ASEGlobal Volvemos contigo Daniel, porque lo que nos compartes es preocupante para las autoridades, por supuesto preocupante para la sociedad en general, porque de nueva cuenta en la capital del estado localizan un cargamento importante en cuanto a droga y es fentanilo, adicionalmente es lo que nos compartes a continuación adelante. Así es Diana, como tú lo indicas, otra fuerte cantidad de fentanilo fue asegurada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Chihuahua Capital. En esta ocasión las acciones se llevaron a cabo hasta las inmediaciones de la colonia Punta Oriente, en donde se realizó una revisión a un automóvil de la marca Audi de color negro que se encontraba en este sector habitacional. Cuando mediante la plataforma Sentinela se detectó las anomalías de este automotor, pues se llevó a cabo la inspección y en su interior se localizaron 2.3 kilogramos de polvo que resultaron ser esta sustancia. Se trata de un aseguramiento de fentanilo, el cual representa un duro golpe al crimen organizado, ya que el valor de lo decomisado en las últimas semanas se acerca a los 20 millones de pesos. Así lo da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que incluso el propio secretario de esta corporación, Gilberto Loya, da a conocer que coincide que es el segundo decomiso fuerte de fentanilo en por lo menos una semana que se da en la ciudad de Chihuahua. Recordemos que el pasado ocurrió en las inmediaciones de Riberas de Sacramento, cuando también se aseguró 2.7 kilogramos de la droga. Y asimismo destaca el secretario Gilberto Loya, que esto se debe a la fuerte demanda de fentanilo que existe en los Estados Unidos, ya que por lo menos en el año 2022 en el vecino país, se generaron por lo menos 70 mil muertes a causa de esta peligrosa droga, Diana. Duda, Daniel, y además destacaba el secretario en una conferencia que ofrecía hoy temprano y en la capital del Estado, que creen que por lo menos esta droga, la intención era que llegara precisamente del otro lado de la frontera, porque no estaba confeccionada de tal forma para que sea ofrecida en el narcomenudeo. Pero de verdad que la sola presencia de esta sustancia tan dañina, también que es de fácil adicción, que incluso de fácil acceso, es lo que ya se menciona y no solo en Estados Unidos, en diferentes países del mundo, que están viviendo una verdadera pesadilla ante la presencia del fentanilo, dañino, fentanilo y adicionalmente pues como el que ya se encuentre presente en nuestro Estado, en la capital del Estado, pues también dicen por parte de las corporaciones policíacas hay una alerta precisamente ante la detección de esta droga, pero lo mencionábamos la vez anterior, Daniel, que tú nos compartías sobre la detección de casi tres kilos de fentanilo ahí en Chihuahua, que no había personas detenidas. Eso por supuesto que también preocupa, cómo únicamente se detecta esta droga, pero no a los delincuentes que buscaban traerla hasta la frontera, cruzarla hasta el otro lado. Gracias por este reporte, Daniel.